El atol es dedicado a los difuntos. Se ha dado, como le quisiera decir yo, en pro de las ánimas, de que están en el purgatorio. Día a día llega a la casa la ánima y se reparte el atol, por la tarde se reza. Anteriormente era solo, decíamos por las benditas ánimas del purgatorio, pero hoy todos somos ánimas y todos lo vamos asesiendo. La bebida está elaborada a base de maíz. El esencial es la pujagua, la pujagua morada, mezclada con dulce y con su poquito de canela. La alcaldía también se suma a esta tradición. Bueno, a través del atol de ánima nosotros recordamos a nuestros deudos, realizamos un rezo y repartimos este atol de ánima elaborado a base de pujagua, que es producción de esta época. ¿Y usted, amigos, veos que lo lleva? Es grande. Es correcto, lo llevo para disfrutarlo junto con la familia. Esta tradición es la única de Diría. Es la única de Diría, aquí no hay otra más. Cada año lo hacemos y sabemos hacerlo, por eso es que le digo. La segunda alza de Diría, ¿no? Yo sé que no tenemos la presentación. Para este próximo 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, en Diría, se estará repartiendo en el Cementerio General el tradicional atol de ánimas. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.